En diciembre de 2011, el recién elegido diputado Alberto Garzón ironizaba en Twitter sobre lo equilibradamente repartidas que estaban las donaciones realizadas en Estados Unidos por entidades financieras, aseguradoras y del sector inmobiliario al Partido Demócrata y al Republicano. También se quejaba de la falta de transparencia que sufrimos en España sobre ese tipo de donaciones. Estas conexiones son importantes, tuiteaba Garzón en enero de 2013 al hacerse eco de que Mercadona aparecía en una anotación realizada por Bárcenas en la caja B del PP. Y a finales de ese año, el diputado Garzón criticaba en otro tuit que el gobierno del PP no prohibiese de forma inmediata las donaciones de empresas a los partidos políticos, una prohibición que se llevó a cabo dos años después, aunque permitiendo las destinadas a campañas electorales con un tope de 10.000 euros. Al hoy ministro de Consumo no le parece bien que las empresas donen dinero a los partidos políticos. Resultan obvios los motivos. Esos pagos pueden condicionar las decisiones que adopten esos partidos sobre las políticas que afecten a esas empresas. En España, empresas y patronales, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, petroleras, compañías de gas, electricidad, telecomunicaciones, tecnológicas, fabricantes de cosméticos, perfumes, bebidas alcohólicas, tabacaleras o supermercados, realizan pagos a algunas organizaciones de consumidores. Pagos que intentan evitar que salgan a la luz a organizaciones dedicadas, supuestamente, a defender a los consumidores de los abusos de esas mismas empresas. El ministro Garzón lo sabe. De hecho, el Ministerio de Consumo tiene en su poder decenas de acuerdos económicos suscritos por asociaciones de consumidores con entidades como CaixaBank, Visa, Kase, Repsol, Cepsa, Telefónica, Masmóvil, HP, Philip Morris o Mercadona. Garzón sabe que todos esos acuerdos implican, desde el patrocinio de eventos, campañas de comunicación y estudios de mercado, hasta el pago de comisiones a cambio de captar clientes para las empresas firmantes. Pero el ministro lleva tres años y medio sin mover ni un dedo para acabar con esas prácticas. Pese a que puede hacerlo, puede actuar expulsando del registro de asociaciones de consumidores a aquellas que se dedican a realizar publicidad comercial de empresas que le pagan comisiones. Una práctica prohibida por la legislación y puede actuar cambiando esa legislación para que queden totalmente prohibidos los pagos de empresas privadas a asociaciones de consumidores. Ministro Garzón, ¿de verdad cree que los pagos de empresas a organizaciones de consumidores no condicionan la independencia a la que les obliga la ley en sus actuaciones frente a cuestiones que afecten a esas empresas? ¿De verdad cree que es casualidad que las asociaciones que no reclaman una intervención sobre los márgenes de beneficio de las grandes cadenas de supermercados hayan recibido pagos de Mercadona? ¿También creen que es casualidad que pese a que se han producido subidas descomunales en los precios, esas asociaciones se estén limitando a pedir que se baje el IVA de más alimentos? Las mismas medidas, por cierto, que piden las propias cadenas de supermercados. ¿Acaso no le importa, señor ministro, que organizaciones con relevancia constitucional y que representan a los consumidores en órganos consultivos del gobierno para posicionarse sobre políticas y leyes que afectan a las empresas estén pagadas por esas empresas? Piénselo, piénselo, por favor, porque como usted decía, estas conexiones son importantes y está en su mano acabar con ellas todavía, le quedan unos meses para poder hacerlo. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Uy, uy, uy. Sí, ¿qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? No, estaba aquí ordenando un poco, sí. Oye, vamos bien, vamos por el buen camino. Me gusta eso de atacar directamente. Estamos entrando en las conciencias de todos. El proyecto está muy bien, los compañeros, el equipo está muy bien. Yo estoy dirigiendo muy bien tu imagen, pero es que sigues torpe, sigues lento, sigues. Frescura, frescura, no sé, tómate un carajillo, yo qué sé, yo qué sé. Tómate un carajillo. Anda, anda, sigue haciéndome caso, que si no, te cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy empezamos destapando algo cuyos protagonistas no quieren que sepas. Y sus protagonistas son la principal cadena de supermercados del país y seis asociaciones de consumidores. Hemos verificado la existencia de retribuciones económicas de Mercadona que han reportado hasta 119.000 euros a la organización de consumidores mejor remunerada y que ninguna de sus beneficiarias habían dado a conocer públicamente. Hemos documentado 28 abonos de entre 1.800 y 20.900 euros realizados desde 2015 hasta 2022 por la cadena de supermercados. Como sospechábamos de la existencia de estos pagos hace meses, nos dirigimos a Mercadona y a una serie de asociaciones de consumidores que vienen llevando a cabo actividades con la empresa. Ninguna quiso enviarnos los acuerdos por los que habían puesto en marcha esas actividades, ni tampoco aclararnos si recibían dinero por ellas. Pero los acuerdos entre empresas y asociaciones de consumidores están clasificados legalmente como información de acceso público, así que se los solicitamos al Ministerio de Consumo. No todas las asociaciones envían a la Autoridad de Consumo todos los acuerdos que firman, aunque están obligadas a hacerlo, pero hemos recopilado un número importante y la información a la que hemos tenido acceso es, en muchos casos, escandalosa. En noviembre de 2020, la OCU celebró en Madrid un evento denominado Foro Internacional Euroconsumers. Euroconsumers es el nombre de su matriz europea que tiene sede en Luxemburgo. En ese evento participó la gerente de responsabilidad social de Mercadona y lo hizo previo pago de 20.000 euros a la OCU. Así lo recoge el acuerdo que firmó un mes antes con la cadena de supermercados. Por cierto, ojo a esta frase que se incluye tanto en el convenio firmado por Mercadona con la OCU como con las otras cinco asociaciones de consumidores a las que viene realizando pagos. Ambas partes se comprometen a no publicitar el contenido del presente acuerdo específico sin haber obtenido previamente el consentimiento expreso de la otra parte. En 2015, la cadena de distribución constituyó la llamada mesa de participación con las asociaciones de consumidores, que presenta como un foro de debate y un grupo de trabajo. En ella han venido participando CQ, FUCI, UNAE, la andaluza UCAUCE y la ya desaparecida CAQ. Mediante acuerdos que se comprometen a no hacer públicos, Mercadona retribuye a esas asociaciones la realización de encuestas anuales, la elaboración de informes, la participación en jornadas y los contenidos que se publican en la web de esa mesa de participación. La ley dice que las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes públicos. Pero a la vez, un cambio introducido en el año 2006 en esa ley, la de defensa de los consumidores, permite que sus asociaciones reciban ayudas económicas de empresas. Resulta un poco difícil concebir que una asociación de consumidores financiada por una empresa va a actuar con independencia frente a los intereses de esa empresa. ¿Tú le darías credibilidad a una encuesta, un análisis comparativo o un estudio de mercado relacionado con los precios, la calidad o el nivel de cumplimiento de la legislación de una empresa si quien lo realiza está pagado por esa empresa? De momento, a ninguno de los ministros competentes en materia de protección de los consumidores que hemos tenido en los últimos 17 años les ha preocupado lo más mínimo este asunto. Nosotros, en Facua, no solo no aceptamos dinero de empresas privadas, sino que no nos vamos a cansar de pedir al Ministerio de Consumo que vuelva a prohibir estas prácticas. Y de una administración que mira hacia otro lado ante nuestras demandas a otra que hemos logrado que actúe, aunque la verdad es que tiempo ha tardado. Tras la denuncia de Facua, la Autoridad de Consumo de la Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador a Cabify por saltarse la obligación de facilitar información sobre los procedimientos para reclamar si un usuario sufre una irregularidad en el servicio. La denuncia la presentamos en junio de 2022 contra siete empresas que prestan servicios de movilidad urbana en coche, moto, patinete y bicicleta. Junto a Cabify denunciamos a Uber, Lime, Yego, Revi, Moving y Acciona. Lo hicimos porque ninguna facilitaba hojas de reclamaciones online, tal como obliga la legislación andaluza de defensa de los consumidores. Tras requerir a la Dirección General de Consumo de la Junta que nos aclarase qué había hecho con nuestras denuncias, nos ha dado la primera respuesta, la relativa a Cabify, y resulta una auténtica novedad que lo haya hecho. No es que el gobierno andaluz haya decidido abandonar su habitual opacidad con estas cuestiones, lo ha hecho por imperativo legal. Y es que un reciente cambio en la legislación estatal de defensa de los consumidores obliga a las administraciones de consumo a considerar a las asociaciones de consumidores como parte interesada en los expedientes abiertos si entre nuestros socios hay al menos un usuario afectado por las irregularidades en cuestión. La información que nos ha facilitado consumo de la Junta es que, al inspeccionar la web y la app de Cabify, comprobó que efectivamente nos facilitaba a los usuarios hojas de reclamaciones online, como poníamos de manifiesto en nuestra denuncia, ni tampoco un teléfono ni un correo electrónico para formular las quejas. Irregularidades, por cierto, que a día de hoy continúan produciéndose. Ahora solo falta saber cuál es la cuantía de la multa que pretende imponer la Autoridad de Consumo Andaluza y conocer si ha abierto también expedientes sancionadores a las otras empresas que denunciamos. La información nos llega con cuentagotas, pero empieza a llegarnos gracias a ese cambio legal aprobado por el Ministerio de Consumo. Y seguimos en Andalucía, porque aquí, concretamente en Sevilla, las inspecciones realizadas por los bomberos, a petición de Facua, han dado lugar a que se indique al Ayuntamiento que hay que ordenar la clausura de tres de los cinco restaurantes de la marca Burro Canaglia. Recordemos que la franquicia de Madrid, de esa cadena sevillana, sufrió un incendio que ha provocado tres víctimas mortales, además de numerosos heridos. En sus inspecciones, los bomberos han constatado la existencia de elementos de madera que no son ignífugos, además de la presencia de toldos textiles y plantas de plástico igualmente inflamables. También ha detectado una cámara de aire entre los revestimientos de madera y la propia pared de los locales, lo que facilitaría la propagación del fuego en caso de incendio. En uno de los restaurantes se ha llegado a localizar además una escalera de evacuación con materiales de madera sin tratamiento ignífugo. Esta auténtica barbaridad es la consecuencia de permitir la apertura de establecimientos con la simple aportación de declaraciones responsables por parte de sus propietarios, sin llevar a cabo ningún tipo de inspección previa. Y es que en España, desde hace ya más de una década, se está usando este mecanismo, el de las declaraciones responsables, con la excusa de la agilización de los trámites administrativos y la eliminación de trabajo al emprendimiento empresarial. Se ha optado por cerrar los ojos y tener confianza ciega en los empresarios, en lugar de reforzar el número de inspectores en ayuntamientos y comunidades autónomas para garantizar que se desarrollen los controles necesarios rápido y bien. Se ve que para muchos políticos es más importante permitir que los empresarios monten sus negocios como les dé la gana, por encima de que eso pueda implicar poner en riesgo las vidas de sus trabajadores y sus clientes. Y ahora David Ávila te cuenta cosas extrañas que están ocurriendo con los precios de los supermercados. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Cada vez que denunciamos subidas en los precios de alimentos afectados por la rebaja del IVA, la reacción de los grandes supermercados es asegurar que en todos los casos se debe a incrementos de costes. Y es que el Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno a finales de diciembre con la rebaja fiscal advierte que durante los meses que esté en vigor la medida, ningún miembro de la cadena de producción, distribución y venta puede aplicar aumentos en sus márgenes de beneficio. Pese a que cada mes denunciamos como un número creciente de productos está subiendo ese precio, a día de hoy la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia sigue sin anunciar ningún tipo de investigación sobre lo que está pasando. Pero hay casos en los que resulta evidente que nos están tomando el pelo y se están saltando la ley. Es lo que está pasando, por ejemplo, con la bolsa de cuatro quesos rallados del caserío. Recientemente Carrefour subió el precio de este producto 16 céntimos, justo lo mismo que había bajado en enero con la rebaja del IVA. A comienzos del mes de mayo lo estaba vendiendo por 3 euros con 15 céntimos. Este encarecimiento bien podría estar justificado por un supuesto aumento de costes, pero es que resulta que en Alcampo este mismo producto había bajado hasta situarse en la misma fecha a 2 euros con 49 céntimos. Es decir, 66 céntimos de diferencia en el precio de estas bolsas cuatro quesos rallados de esta conocida marca, en función del súper donde se comprase. Pero esto no es todo. Con la posible ilegalidad de muchas subidas de precios, no hay que poner solo el foco en las grandes cadenas de supermercados. También en los fabricantes. Del caserío me fío. ¿Os acordáis de este popular eslogan de los años 90, verdad? Pues yo no me fío y os voy a contar el porqué. En Facua hemos detectado que esta marca ha cambiado recientemente el formato de su bolsa a cuatro quesos rallados. Si a principio del año este artículo contenía 130 gramos, ahora contiene 120 gramos. Vaya, otro claro ejemplo de reduflación. Han aprovechado un cambio en el diseño para ofrecer menos cantidad de productos a un precio que en el caso de Carrefour incluso es superior al que tenía antes. Y hablando de quesos, os voy a hacer una radiografía general de la evolución de los precios en estos últimos meses. De los 95 precios de quesos analizados por Facua en ocho grandes cadenas de distribución, 42 de ellos han incrementado su precio con respecto al que tenían a principios de año una vez aplicada esa rebaja del IVA. Mientras que 27 se mantienen con el precio congelado y 26 han bajado. Y para que no nos digan que eso lo decimos lo malo, en supermercados días ninguno de los siete quesos que tenemos registrados en nuestro estudio ha subido su precio. Vamos, algo que debería no ser noticia, es lo que deberían haber hecho el resto de grandes cadenas de distribución, pero no lo han hecho. Y recuerda, solo es legal aplicar subidas si hay un incremento en los costes del producto. Y ahora una breve pausa porque el periodista Fernando Berlín, el de Radio Cable, tiene un cabreo muy grande por culpa nuestra y necesita desahogarse. ¿Pero quién Rubén Sánchez? ¿Facua? ¿Otro podcast? ¿De consumo? No, 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 ni de puta coña. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Muy buenas. Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Si has comprado un billete de avión y te das cuenta de que cometiste un error al introducir los datos personales, ni la compañía aérea ni la agencia de viajes pueden cobrarte ningún cargo por rectificarlos. A ver, si lo hace, evidentemente, no te va a quedar más remedio que pagarlo para evitar que te dejen tierra. Pero posteriormente puedes formular una reclamación para exigir la devolución del importe. Y también exigir que sancionen a la empresa porque ese cargo es ilegal. Ese cargo que llevan años aplicando multitud de aerolíneas vulnera el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y es que entre los derechos que recoge esa norma se incluye el de solicitar la rectificación de los datos personales inexactos que tenga almacenados una empresa. Da igual que el error en la recopilación de los datos haya sido responsabilidad de la empresa o del usuario. Lo que no puedes hacer es cambiar el billete para ponerlo a nombre de otro sin coste. En este caso, pueden negarse a hacerlo o cobrarte por ello lo mismo que si estuvieras comprando un nuevo billete. Pero si tecleaste mal tu nombre, apellido y DNI, tienes derecho a corregirlos sin ningún tipo de cargo. Incluso si compraste billetes para toda la familia y por error a tus hijos le pusiste tus dos apellidos. Y si te obligan a pagar para rectificar la información errónea, puedes denunciar a la empresa ante dos organismos por cometer una doble ilegalidad. Por un lado, ante la Agencia Española de Protección de Datos por vulnerar el reglamento que te comentaba anteriormente. Y por otro, ante la Autoridad de Consumo de tu comunidad autónoma por incurrir en una cláusula abusiva contraria a la legislación de la defensa de los consumidores. ¿Por qué es una cláusula abusiva? Porque te están cobrando por prestarte un supuesto servicio cuando en realidad no es así. Lo que están haciendo es permitir que ejerzas un derecho reconocido por la legislación. Por supuesto, más allá de que denuncies para que multen a la aerolínea o la agencia de viajes que no te cobre por eso, también tienes derecho a reclamarle que te devuelvan el dinero. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte una historia que también te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una aseguradora que se negaba a pagar las indemnizaciones de un seguro de vida porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Le ocurrió a Manuel, un socio de Facua en Sevilla que durante varios años mantuvo suscritos dos seguros de vida con Liberty que cubrían el posible fallecimiento o la invalidez profesional. En 2019 le fue reconocida una incapacidad permanente total debido a una enfermedad y cuando acudió a Liberty para pedir las indemnizaciones correspondientes, la empresa se negó a entregárselas. Debían pagarle más de 280.000 euros pero no quisieron abonarle nada. La excusa, que Manuel había ocultado que sufría una enfermedad en el momento de contratación de las pólizas. Pero lo cierto es que Liberty ni siquiera podía acreditar haber preguntado al afectado por la existencia de supuestas enfermedades que le impidieran suscribir los seguros. Es más, Manuel había estado pagando religiosamente las primas durante todos los años en que estuvieron vigentes, lo que significaba que la aseguradora lo había considerado válido para firmar las pólizas. Así lo defendimos en Facua. Liberty no podía acreditar que hubiera entregado a Manuel los cuestionarios donde se le preguntaba supuestamente por su salud ni tampoco que le hubiera realizado ningún reconocimiento médico que le descartara como cliente. Vaya, parece que a Liberty lo de cobrar todos los meses le venía bien pero tener que desembolsar casi 300.000 euros no tanto. Para lograr que pagara lo que debía nos dirigimos a la Dirección General de Seguros que tras analizar el caso resolvió que Liberty estaría incurriendo en una infracción grave de la normativa en materia de seguros si no cumplía con lo contratado y no pagaba las indemnizaciones a Manuel. Le dio a la aseguradora un plazo de un mes para cumplir con sus obligaciones y así lo ha hecho. Gracias a la intervención de Facua, Liberty se ha dado cuenta de que sí le venía bien abonar esas cantidades si no quería enfrentarse a multas posiblemente más altas. De esta manera, Manuel ya ha recibido lo que le correspondía por derecho, 283.000 euros por ambos seguros de vida. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Bueno, terminamos nuestro décimo programa. Gracias por llegar hasta el final, aunque ya sabes que aquí siempre hay escena postcréditos. No olvides hablar de nosotros en tus redes sociales y también a la gente con la que interactúas por WhatsApp, Telegram, Tinder, Badoo, Grindr... De algo que hablar, ¿no? Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Intenso, 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 pero yo creo que hoy nos ha quedado genial, tío. Voy a llamar a Sergio, ¿tienes por ahí mi móvil? ¿Dónde está mi móvil? Ah, vale. Lo tenía aquí. Manager cabroncete... ¡Hola, Sergio! ¿Qué pasa, chaval? Oye, 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 muy bien, muy bien. Venga, vamos a ser primero positivos, ¿vale? Primero, positivos. Bien, 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 te veo emocionado, bien, bien, bien. Eso de los pagos de mercadona, asociaciones de consumidores, pero hombre, pero esto es vergonzoso, por favor, qué país. Es bastante impresentable. ¿Será legal o no será legal? Pero hombre, vamos a ver, sí. Es como el... Este de las críticas gastronómicas. Oye, que voy a comer a tu restaurante y te voy a hacer una crítica. Invítame. ¡No, hombre! Por favor, por favor. Bueno, y lo de Liberty Seguros, que ha indemnizado con casi 300.000 euros a un socio. Por favor, dime que soy yo, por favor. Madre mía, Liberty Seguros. Oye, al tío que le han indemnizado es el de la canción de Nino Grau. Soy libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el viento que recoge. Me lamento. Pelas, 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 detrás de la verdad. Y saber lo que es al fin la libertad. Gracias a Facua y a Liberty. ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía! Hasta me emociono yo. Ya podía ser yo, ¿eh? Bien, no pasa nada. Oye, de todos modos, no te vengas arriba, ¿vale, chaval? No te vengas arriba porque estamos por el buen camino. Me estás haciendo caso. El público está ahí apoyando. Y cuidado, hasta que no estés en la TDT no eres nadie, amigo. Sí, sí, porque ese es el público que todavía ve los formas de televisión. Y a ese es el público al que hay que llegar, ¿vale? El de la televisión de toda la vida. Si no, no somos nadie. Venga, chavalito, venga. Venga, que hoy estoy yo contento también, hombre. Venga, sé libre, sé libre. Hasta que te vuelva a decir algo, sé libre. Vuela, 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 gorrioncillo, venga. Hasta luego. Libre. Vaya pelas que se ha llevado este. Madre mía, madre mía. ¿Me voy a hacer de Facua? Ay, no, que yo ya soy de Facua, claro. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.